Hola a todos y a todos, soy Daniel Lemus, profesor de tuba bombardí y lenguaje musical de la Escuela de Música de la Unión Musical de la Uncia. Y hoy voy a presentaros estos dos magníficos instrumentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vos esperemos en septiembre y que sápigues que tú también podrás hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!